Y aquí tienes otro de los que Magic Auto se espera en conseguirte en óptimas condiciones. Te habla Juswer Muñoz y te voy a llevar de la mano para que veas otro de los juguetes de Magic Auto. Aquí tienes un Jeep Wrangler Unlimited Sport, año 2015 customizado, con tan solo 42 mil millas. Observa los miles de dólares en accesorios. Observa su bumper frontal, sus focos de niebla, observa su careta deportiva. Es un accesorio que gusta mucho. Cuatro aros fuel, tamaño 20 pulgadas, con cuatro gomas de tracción nuevecitas. Si lo observas por debajo, ya entró al área de servicio, lavado a presión, aceite, filtro, frenos. Como a ti tanto te encanta y como Magic Auto se esmera. Mira sus overfenders, no están blancuzcos. Observa sus calcomanías deportivas que se le ven bien, bien agresivas. Tiene tintes de privacidad. Ahora quiero que observes el interior. No vas a ver ni los paneles blancuzcos, ni las telas blancuzcas. Bien, bien cuidado. Por supuesto, 4x4, guía cubierta en piel, alarma. Oiga, como usted lo busca, esto no es reposeído, no era de alquiler. De la mano del primer dueño y certificado por Magic Auto. Si ves el área de pasajeros, está en igual de condiciones. Si miras el sistema de sonido en el rollover bar, el detalle en el Jeep, vas a ver las alfombras, vas a ver los asientos. Muchas veces están blancuzcos cuando se bajan de la playa con la ropa con cel. Este Jeep no es ese tipo de Jeep. Míralo por debajo, en una pieza, como nos destacamos en Magic Auto, en enseñarte todos los detalles. Tiene su quinto aro en combinación. Si miras el interior, mira los paneles, no están guayados, no están raspados. Mira las alfombras nítidas. Mira el asiento también nítido. Si miras la tapa, no está guayada. Todo esto te habla que es un Jeep bien nítido. Si lo miras por debajo, que es algo que nos gusta enseñarte. Certificado, preparado por Magic Auto de extremo a extremo. Donde encuentras la mayor calidad. Mira el área de pasajeros, sus carcomanías, sus gomas nuevas, los estribos. La capota no está guayada, no está maltratada. No está guayada, tampoco los pit tops. Es algo que tenemos que mirar cuando invertimos en un Jeep 2015 con 40 y pico de mil millas como tiene este. Está nítido. Otro accesorio, los seguros para el área del motor. Te recuerdo, Magic Auto tiene financiamiento para este y todas nuestras unidades. Podemos tomar tu trading con o sin deuda. Y la carta de presentación de Magic es esta calidad. La calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp. Solo en Magic.